Es palabra de Dios En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación Cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada esta generación los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Es palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!